¡Holís! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal. Hoy os traigo a alguien a quien no había reaccionado nunca. Sinceramente no sé por qué no lo hice antes, pero hoy por primera vez en este canal y en todos los demás reacciono a Violeta Parra. Traigo dos canciones, pero antes de pasar a reaccionar voy a contaros un poco, que supongo que la mayoría de vosotros lo sabe, pero creo que hay cosas bastante curiosas que os pueden sorprender. Así que bueno, voy a contaros un poco quién es, ¿vale? Violeta Parra. Violeta Parra nació en 1917 y vivió durante toda su infancia en las localidades cercanas a Chillán. O sea, por ahí, por el sur de Chile. Fue cantautora, pintora, escultora y bordadora. Y además, esto es lo curioso, es que fue la primera mujer latinoamericana en exponer sus obras en el Museo de París, en el Louvre. Y bueno, ¿por qué se hizo famosa ella? Pues ella se hizo famosa por sus canciones, ya que hablaban de cosas reales que pasaban en la época. Y vivió durante muchísimos años en Francia. Además, recorrió toda Europa exponiendo su arte. ¿Qué pasó? Que Violeta Parra se suicidó en 1967 de un disparo en la silla derecha. Se dice que se suicidó porque no... Como que no la valoraban o no la tomaban en serio por su arte. Y esto se sabe o se intuye porque en su última carta escribió yo no me suicidé por amor, sino que lo hago por orgullo que rebalsa a los mediocres. Creo que es una frase súper, súper, súper contundente que expone el por qué se quita la vida, ¿no? Pero bueno, os traigo de ella dos canciones. Una de ellas cantada por ella, ¿vale? Que es la de Gracias a la vida. Y luego os traigo la versión de Los Jaibas de Violeta Ausente. ¿Qué tengo que decir de esto? Porque tengo algo que decir. Y es que la canción de Gracias a la vida en Argentina la cantaba Mercedes Sosa. Y los argentinos se pensaban que esta canción era de... de ella. Y no. ¿Por qué los argentinos y los peruanos se centran en quitarle las cosas buenas que tiene Chile? Porque yo no lo entiendo. Así que hay una crítica. Esa canción no es de Mercedes Sosa, es de Violeta Parra. Así que vamos a escucharla y luego pasamos a escuchar a Los Jaibas. Así que sin más dilación, ¡Dentro vídeo! Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llano y la casa tuya tu calle y tu patio gracias a la vida que bonita que bonita que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claro gracias a la vida gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que me ha dado tanto tiene una voz tan increíble brutal brutal y bueno tengo que decir que la canción me ha parecido súper 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 bonita la forma de cantarla tío o sea el tono que utiliza el sentimiento que utiliza cuando cuando lo canta y lo que transmite es como que pasa en mi caso la pantalla en cuanto al tema tengo como dos no sé explicarlo tengo como dos sensaciones por una parte tengo la sensación de que es una canción cantada al amor a lo que el amor le enseñó a lo que ella vivió ya que todo tenía sentido por otra parte me da la sensación de que era una una carta de despedida agradeciendo todo lo que había vivido pero de una forma como si ya no estuviese ella en este mundo no sé si vosotros tenéis esa misma sensación pero es como es como muy extraña porque agradece pues eso todo lo que ha vivido todo lo que le ha enseñado habla sobre la sobre la naturaleza sobre el amor pero es que no lo sé lo dice como con con ese sentimiento de despedida también digo es como muy extraño porque creo que esta canción si no recuerdo mal se grabó en el 66 en 1966 y ella se suicidó en 1967 entonces realmente tendría sentido de que fuese una de esas últimas canciones en las que se despiden la que agradece todo pero es como un esto ha acabado así yo no me suicido por amor no o sea hablamos creo que también como esa última carta yo no me suicido por amor pero es como que en su interior tenía tantísimo amor que me parece me parece algo tan como tan extraño no sé no sé explicarlo no sé no lo sé ay jolines o sea que uff que es lo que vosotros pensáis de esta canción que es lo que os transmite a vosotros que es lo que que es lo que sentís estáis de acuerdo conmigo no pensáis que se escribió por otro motivo necesito escucharos necesito escucharos necesito leeros a ver que es lo que pensáis vosotros y bueno vamos a pasar ahora a la canción de Violeta Ausiente interpretado por los jaibas los grandísimos jaibas que me parecen ellos me parecen brutales también o sea porque en Chile hay y ha habido siempre artistas tan buenos que siempre transmiten cosas que se salen de la norma y de lo común así que vamos al vídeo a sacarse los guantes que bonito ¡Gracias! 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 mi media mitad, que le he con mis ocho hermanos, ahí mi comadre y mi mamá. Parece que hiciera un siglo, que de Chile no sé nada, por eso escribo esta carta, ahí la mando de aquí para allá. Quiero ver la cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado y comprarme un bequén. Ir a tu cara, paseando a la Quinta y a Santa Lucía, contigo viviendo. ¡Uf! ¡Joder! Increíble como toca la batería, por favor. Brutal. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, la verdad es que la canción de Violet Ausente me ha parecido una auténtica maravilla. Ya habíamos comentado antes que ella estuvo en Francia durante muchos años viviendo. Y yo supongo que fue aquí donde compuso esta canción, ¿no? Con todos esos sentimientos de cuando echas de menos tu país. Me ha parecido maravilloso y, tío, se me han saltado como incluso un poco las lágrimas. Porque no me quiero imaginar lo que es vivir fuera de tu país, al que le tienes cariño. Y echar de menos como esas pequeñas cosas, ¿no? El pasear por la Quinta, en este caso, ¿no? De Chile y Violeta Parra. No sé, yo si me fuese de España también lo echaría mucho de menos. Y tendría como ese recuerdo de, Jolines, ¿por qué me fui? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que la interpretación de los jaibas, al final recordemos que los jaibas también se fueron a Argentina. Se auto-exiliaron ellos mismos. Y me ha parecido muy guay que hayan representado esta canción. Porque al final creo que lo han cantado con ese sentimiento y han transmitido también lo que ellos sintieron cuando se fueron. Entonces, me ha parecido una maravilla. La letra me flipa, pero es que también la interpretación de los jaibas me ha parecido brutal. Me ha parecido brutal. ¿Qué canción es la que os gusta más de Violeta Parra? También quiero preguntaros qué canción de Violeta Parra interpretada por los jaibas os gusta más. Porque sé que tienen un disco dedicado a las canciones de Violeta Parra. Entonces, quiero que me comentéis qué es lo que os parecen las canciones. ¿Qué canción es la que más os gusta? Y de la que interpretan los jaibas, pues también. Quiero que me lo dejéis en comentarios. Quiero que me contéis qué os transmiten a vosotros estas canciones. ¿Qué es lo que sentiríais si os vais de Chile? Y lo veis como en la distancia. Quiero que me lo contéis todo. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale me gusta si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y síganme en mi Instagram que es arroba gematebar. Que por aquí siempre cuelgo algo. No mucho, pero... Yo, qué mal se hace en el marketing, chicos. Y bueno, por cierto, os habéis fijado hoy. Hemos adelantado los vídeos como una hora antes. ¿Vale? Van a estar disponibles a las 7 de Chile. Así que nos vemos mañana en un siguiente vídeo. ¡Adiós!